Hola, bienvenidos a esta meditación especial por el primer aniversario de nuestro grupo Aprendiendo a Meditar. En abril del 2020 empezamos este grupo al poco tiempo de haber empezado la pandemia, el aislamiento y la cuarentena. Como siempre vamos a recordar que meditar es escuchar tu yo interno, tu yo superior, es conectarte con tu divinidad. Siéntate cómodamente en una posición digna. Coloca tu incienso si deseas, tus velas. Tenemos aquí ya los elementos sonoros que nos acompañan hoy, los cuencos tibetanos, para esta celebración especial. Coloca las palmas de tus manos sobre tus rodillas o realizando algún mudra y saluda. Junta las palmas de tus manos al frente tuyo y haz una leve reverencia de respeto para saludar tu yo superior. Diciendo, Ashmitiki, Olmasaitiki, saludo mi luz interior, saludo tu luz interior o tu yo superior. Vamos a hacer un repaso, un breve recuerdo en esta meditación de varias cosas que vimos durante este primer año de aprendiendo a meditar. La meditación es un estilo de vida por lo cual en este año cambiaste tu alimentación, tus emociones y realizaste ejercicio para obtener equilibrio equilibrio energético. Y comprendiste que la respiración es la piedra angular de la meditación. Aprendimos que hay 100 beneficios de la meditación o 100 razones para meditar. Que hay ventajas físicas, espirituales y fisiológicas. Por lo cual comenzamos esta meditación especial de aniversario con una primera respiración sabiendo ya lo que es el pranayama o control de nuestra respiración. Toma aire 1, 2, 3, lleva el aire hasta tu estómago, retene un momento y suelta. A estas alturas de tantas meditaciones que has realizado, ya has elegido cual técnica te funciona más. Si repetir frases que programen tu subconsciente o visualizar colores o concentrarte en el prana, la energía absoluta del universo. Puedes también hacer un seguimiento de tu respiración para observar la correcta oxigenación de cada una de tus células. Haces una pausa, sintiendo ya la tranquilidad de tu mente y de tu cuerpo desde la primera respiración. Toma otra respiración suave y profunda. Inhala amor. Exhala desarmonías. Inhala prana. Recuerda que si sientes molestias en tu cuerpo son parte de tus emociones por sanar, de tus pensamientos por purificar y de tu ego que va muriendo poco a poco conforme tu conciencia vaya despertando. Toma otra respiración suave y profunda. Y recuerda las cosas que más te ayudaron en este primer año en el grupo. Trae a tu mente las cosas que mayor beneficio te hicieron. ¿Qué ejercicios, qué meditaciones, qué prácticas? Recuerda que la meditación es un estilo de vida. Por eso vimos muchas cosas que te ayudaron a cambiar este estilo de vida. Trae a tu mente algunos de esos momentos que más te ayudaron y vuelve a sentir sus beneficios. Recuerda los relajamientos la gotita que pasa por todo tu cuerpo. ¡Gracias! 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 Siente nuevamente el bienestar de cada una de las cosas recibidas este año. Recuerda que la meditación trae tanta paz a tu vida porque lo que genera tu ansiedad es tu mente los 80.000 pensamientos que tienes al día controlando tu mente traes paz a tu vida. Recuerda que la meditación recuerda que la meditación tiene siete pasos técnicos siete pasos prácticos y siete pasos sagrados los pasos técnicos son tu vestimenta tu horario donde debes sentarte tus tiempos tus pasos prácticos es cuando inicias tu meditación es cuando haces tu relajamiento tu respiración la observación de tus pensamientos y los siete pasos sagrados y los siete pasos sagrados los irás descubriendo tú mismo en cada una de tus meditaciones irás conectándote con tus siete planos divinos con los siete planos de la conciencia solo deja fluir fluye y busca tu propósito de vida recuerda que estás aquí para algo que nadie más puede hacer por ti trabaja tu propósito de vida todos los días recuerda que estar en el aquí y en el ahora con atención plena con mindfulness es un estado de conciencia trabaja trabaja estar en el aquí y en el ahora el poder de la hora usando tus cinco sentidos trae a tu mente algunas de las meditaciones que hemos realizado la meditación del día de las madres los beneficios de la meditación las meditaciones las meditaciones de la luna las meditaciones de los equinoccios aquel momento en que realizaste tu primer meditación cuando escogiste el horario el lugar en donde te ibas a sentar tu primer posición tu primer relajamiento tus primeras respiraciones y tus primeras meditaciones recuerda cuando hiciste tu primer ejercicio para calmar la ansiedad esas siete técnicas que te ayudaron a calmar tu ansiedad y tu estrés observa como has ido sanando tus emociones observa como has trabajado el perdón hasta entender que nadie te hace daño todos son maestros recuerda las cuatro leyes de la espiritualidad la persona que llega es la persona correcta lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido en cualquier momento que comience algo es el momento correcto cuando algo termina termina recuerda recuerda las meditaciones de los rayos de luz recuerda que en un tiempo de este hermoso año de crecimiento y aprendizaje descubriste que era tiempo de cambiar de ser más tolerante más paciente contigo mismo o contigo misma y con los demás descubriste que este era un tiempo muy importante de crecimiento y aprendizaje descubriste Sé también que hay unos pasos especiales para elegir tu guía espiritual y que todas las respuestas están dentro de ti. Tu guía es solo un apoyo. También encontraste que aquello en lo que piensas se transforma en tu realidad. Aquello que está en tu mente todo el tiempo se convierte en tu realidad. También trabajaste crear nuevos hábitos, crear cadenas de favores. También encontraste que los hábitos se generan a través de 21 días, los nuevos hábitos en algunos. Algunos pueden tardar un poco más, pero es importante siempre estar trabajando nuevos hábitos. Tus relaciones de pareja fueron trabajadas también en este año a través de la meditación. En contraste también que el verdadero origen de las enfermedades está en tus emociones. Por eso debes sanar tus emociones, pues éstas alteran tu ADN para bien o para mal. Tú eres el conductor de ellas. Recuerda ahora el reto de una frase diaria. Todas esas frases que compartimos como parte de una enseñanza diaria. Recuerda ahora cuáles te dejaron mayor aportación. ¿Cuáles te sirvieron más? Las emociones, los pensamientos, tus creencias, la resiliencia, el amor. Aprendiste también a honrar la vida viviendo de una manera sagrada, recibiendo cada mes de una manera especial. ¿Encontraste también una nueva manera de orar? De acuerdo a nuestros ancestros, agradeciendo por lo que ya es, visualizando y sintiendo la emoción de que ya está sucediendo lo que estás pidiendo. Aprendiste cómo trabajar tus miedos. ¿Y cuáles tipos de miedos hay? ¿Recuerdas esta parte? Haz un esfuerzo especial por recordar este tiempo en que trabajamos tus miedos. Haz un esfuerzo especial por recordar este tiempo en que trabajamos tus miedos. Haz un esfuerzo especial por recordar este tiempo en que trabajamos tus miedos. también descubriste que este tiempo de cuarentena a través de la historia dejó grandes obras para muchos personajes y pudiste trabajar para ti cuál fue tu gran obra esta cuarentena escribiste un libro superaste tus miedos iniciaste un gran proyecto la creatividad en tiempos de crisis se ve enormemente favorecida amén Encontraste que este tiempo de cuarentena Tuvo una razón espiritual de existir Solo enfrentándonos a nuestros semejantes Encerrados y sin distracciones Podíamos ver el reflejo de nosotros mismos Para trabajar nuestras más grandes pasiones Dimos un salto cuántico Un paso muy importante al despertar espiritual Que no es más que Controlar nuestra mente Y nuestro ego Que son un bloqueo Para estar en contacto con nuestra divinidad Nuestra conciencia despierta Nuestro despertar espiritual Es volver a estar conectados Con nuestra divinidad Y esta cuarentena Te hizo trabajar todas esas grandes pasiones Al enfrentarte a tus semejantes Y al permanecer Encerrado durante un tiempo Ese fue el verdadero fin espiritual De ese tiempo de aislamiento Conociste las siete leyes universales Que rigen todo en este universo Que rigen todo en este universo La meditación Hoy es ya un hábito en tu vida Es una sana costumbre Que mejora cada día Tus condiciones de vida Si aún te cuesta un poco de trabajo Concentrarte Recuerda llevar el programa 21 días de concentración Trabajaste las meditaciones mensuales mundiales Envolviendo durante cada primero de mes Con un rayo de luz al planeta Aprendiste que la meditación Tiene ya una base Y una comprobación científica Acerca de sus beneficios De la meditación Gracias a todos los Estados Unidos tomaste el curso completo de aprendiendo a meditar en el cual aprendiste los siete escalones de conocimiento y llenaste este hermoso espacio con todos sus mensajes de agradecimiento al compartirnos cada una de tus experiencias con las meditaciones y con todos los conocimientos adquiridos gracias por este año maravilloso de crecimiento de crecimiento recíproco pues yo conigarrido como instructora de khan yoga y meditación te agradezco con todo mi ser haberme permitido compartir mis conocimientos contigo todo este año porque para mí también ha sido un año de mucho crecimiento yo también he aprendido mucho de ti gracias por dejarme saber de tu crecimiento gracias por dejarme saber de tus días gracias por permitirme la alegría de saber que todos mis mensajes y mis meditaciones te han ayudado adquirir paz y a crecer interiormente que esta sensación de gratitud se expanda y se convierta en bendiciones que caigan para todos toda mi luz y mi amor porque este grupo siga creciendo porque seamos cada día más y porque el despertar espiritual siga avanzando en cada uno de nosotros hasta convertirnos todos en seres de luz y de paz para una nueva tierra gracias namasté como siempre antes de terminar tu meditación toma una respiración toma una respiración suave y profunda regresa a tu estado normal conservando siempre una hermosa sonrisa y conservando la armonía de esta meditación conservando esta sensación de gratitud por el resto de tu día hermoso día para ti gracias